¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Vivir en el mundo Con una ilusión En locas esperanzas Sufre corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir Perdóname Perdóname Señor de los dos Señor de los dos Que siga Don Pedro El aplauso para Don Pedro Y arriba México Don Pedro Don Pedro